Música Yo les pago un dinero ahí, todos resolviéndome y mira donde yo estoy para eso ¿Por qué fue el problema tú? Yo iba llegando a mi casa y ellos tenían un rebus y me entré un batazo y yo me defendí ¿Quiénes son ellos? Gracias ¿De dónde tú eres? Señor Eduardo Arquialino ¿Cómo es el número tuyo? Jorge Garmasa se ve ahí ¿Por qué es que tú te dedicas? Yo trabajo, no empiezo ¿Es la primera vez que usted tiene un tipo de problema? Primera vez ¿Se conocían ustedes? ¿Cómo pasó tú? Yo quería aquí poner una riña de una mujer, la mujer viene ahora ¿Eso es yo? La mujer viene ahora Oye, entonces te trae tu machetazo Ahí, tú ahí ¿Y dónde me ha ocurrido eso? Fue en el barrio Santa Luisa ¿Qué esperas tú la verdad en donde la justicia? Mi inventado que yo espero porque si yo pague mi dinero para que me suelten ¿Tú pagas tu dinero? Tengo que esperar a la mujer ahora, la mujer viene ahí Right, yo quiero ir a la mujer, la mujer se ve muy bien ¿El número tuyo? Jorge Garmasa se ve bien Gracias por ver el video Gracias.